En el día de hoy, Cipro Zapune mantiene una nueva jornada de paro. Ya llevamos ocho meses de reclamo por la ley de carrera profesional, por una ley que es sumamente necesaria para que no siga habiendo el éxodo de trabajadoras y trabajadores profesionales que está habiendo desde el sistema público hacia las clínicas, consultorios y laboratorios privados. Tenemos renuncias en este hospital, en múltiples hospitales y centros de salud. El hospital de Loncopuesa está viniendo abajo, Rincón de los Auses también, Aluminé también, San Patricio del Chañar. Múltiples pérdidas de trabajadores de psicología, trabajo social, psiquiatría, kinesiología, fonodiología, medicina general y todas las especialidades. Hay una debacle total, la situación no da para más. Y encima de todo, en este hospital han habido situaciones de violencia desarrolladas por manifestantes de otro sindicato, el sindicato ATE, hacia pacientes, hacia trabajadores y hacia la conducción del hospital. Las condiciones laborales deben dirimirse en los lugares donde tienen que discutirse con los representantes de los cuatro gremios. No se definen condiciones laborales en un hospital violentándose contra ningún trabajador o trabajadora del mismo. No se dirime la jornada laboral patoteando a quienes conducen. No se puede decidir cuántas horas va a trabajar, si va a trabajar con dedicación exclusiva o no, una persona haciendo arreglos con la conducción del servicio del hospital. Las condiciones laborales tienen que definirse discutiendo los representantes de los cuatro sindicatos, incluidos Cipro Zapunes, con la patronal. Como no nos dejan participar de la paritaria y eso no está bien, seguimos reclamando por ley de carrera profesional ya. Lo vamos a decir hasta el cansancio. Necesitamos un sistema de salud que atienda a la población y no en lo que nos estamos convirtiendo que es un sistema que deja a la comunidad de lado y que termina favoreciendo que solo se pueda atender quien tiene obra social o tiene dinero en las clínicas, laboratorios o consultorios privados. Ley de carrera profesional ya. Después de este pequeño cruce de palabras con el vicegobernador, ¿han tenido alguna especie de respuesta, alguna convocatoria? Hemos hecho pedidos de audiencia con el vicegobernador, hemos enviado reclamos y comunicados, haciendo una llamada de atención porque las declaraciones que tuvo en Radio Saigüeca de Centenario son mentiras. Habla de diálogo permanente y nunca en su gestión nos ha recibido, nunca en todas las cantidades de veces que pedimos hablar con él o hablar con legisladores del partido provincial gobernante del oficialismo en la legislatura nos han recibido. Hace siete meses que no hay ningún tipo de respuesta. Ojalá que en este momento el vicegobernador reciba y deje de mentir a la población diciendo que se está dialogando y se está permitiendo el trabajo legislativo. Él, Omar Gutiérrez y Carlos Quintriqueo decidieron frenar la discusión de este proyecto de ley y negar el trabajo parlamentario en la legislatura neuquina por definición política partidaria.